Los famosos cochos de ellos de reforma Que Dios esté con ustedes Para saludar a Lalo Solor, salud Los tiernos y trompudos, toda la gente del TVE El titano y el equipo, sonido, fuerza, patancera que ya nos acompaña Ahí ya lo hace, como no Este solo ya soy feliz Háganlo rapidito con música, vamos callaros porque tenemos buenos de tiempo pedido Tenemos aproximadamente unos dos melodías o 20 minutitos para ustedes Al estilo de la manera de Don Caco y su patilla Hoy, bueno, es el aniversario más de la organización de los Tonys Vamos a chingarnos una cumbia Una cumbia del Ecuador para que usted lo goce Lo disfruta de la manera de Don Caco y su patilla Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Vamos al famoso Chos, los morros que locos La gente de Isterahuaca, poniente Para la gente de Puebla, Toluca, Fer Esas comadretas El amigo Jovas, Angelitos, MK07 Y ahí llegó la gente del sonido Perú A nivel de corazón Y ahí llegó el famoso de Caño Ahí está para mi carnalito Toño de Vallejo Hoy nos acompaña Ahí está para el pequeño de la rumba, sí señor Vuelve a meter la pinche mano y vas a ver qué te va a pasar ¡Ale, Rito! ¡Vás a la comida! Llegaron los colombianos de la 18 El famoso cacho El famoso cacho ¡Puebla! Ahí está toda la organización S.P. Luis, Diego, Efra Ahí está saludito para el famoso chazo Lalo Y mi esposo, el famoso coloso Con la banda de este ¡Aquí! A lo que siguen los compañeros Ahí está para el lupi El rojo Este famoso chino organización Estos son los ritmos de la judía Para sonido Venecia Ahí está para Sí señor Allí está para El fabuloso disco Salsi Ahí está para el bicaradito El humo de caballo El Chicago Organización Talsameter Ahí está para el sonido La Pastillas Hasta la Unión Americana Hoy en diciembre con la coca Y carayos 6-6 Llegó el famoso Toyo Díaz Toda la organización Matancero Ahí está para el famoso Tachi de las Águilas Todos los hermanos Peñón de los Nayo Ahí está para el famoso Padrecito Unos gaitones La amiga Normita Esa chavea Florecita Independiente Vaya para el Ñaco Caribeño Ahí está la famosa Queza Ya le digo Queza Alote Ese Ñaco Caribeño Ahí llegó la gente De sonido Díaz con Jordi Ah Díaz con Jordi Y señor Y su señor esposa O si se vino el azotero Porque ahí están mis primas Quien ya largué Ahí está para las producciones El famoso Pulque Ya presente Toda la gente De Tuntempe Para sonido Caldeloso Hasta Denver, Colorado Siempre Caribe 66 Y Rupa Caliente Y ahí llegó la banda De la entrada De la brecha El famoso Manzanas Amiga Norma El negro De la ascensión Ahí está para el modesto A la sonido A la sonido Tillano Y su señor esposa Y a los compañeros Porque no es la música De los Cianjiles en México Organización lo son Aquí Aquí es mejor que Superdeg Sí señor Porque Superdeg Es otra cosa Aquí 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 no es mejor que Superdeg Hablando de Superdeg Nos vemos 20 de junio Organización inalcanzable Socao y su patina Y Superdeg Ahí está para el salcero de la noche El famoso del pino Acros 312 Estos fantasmalocos La gente de Santa Teresa El verde Puebla Toda la vida Con un tracón De un pequeño Esta es una bonita Cubio ecuatoriana Llegaron las famosas Golosas compulsivas Queca Ale Esa chica Solidera La tremenda Ale Y un Ahí está para la maestra Remi La clasecita Para Ale Y mi pequeño Andes Ellos son los famosos Yo Todos los morros Que loco Ahí está para la gente De su lindo Ah no me raro Para la gente De Disco Sonris Ahí está para los famosos Supones Forever Para la gente De Coaquizalza México El niño Y su niño Su señor Esposa Ahí está para los cuadras Con esta palabra Llegó la gente El famoso Héctor El conejo El gordo Es de Chula Argueña Negro Roca Una organización De los toros Ahí está para mi XColombia Para mi carnalito Toño Es de Mohamed Y la organización Pasivo De los pequeños Kika Ahí está para Sonido del Pantano San Felipe de Jesús Para la amiga Marlene Yomar Gabriel Oye Siempre Qué bonita Cumbia Esto es la música Diferente de Dos cantos Ya basta de Paco Lo mismo Sácate la ruana La música De los tianguis En México Ahí está para la gente De Sonido Sueño Tropical Ahí nos acompaña Yaco Caribeño Sí señor El pago Ese famoso Pago Caribeño El pago Ahí dice pago Ahí está para el Yaco Caribeño Su esposa Yolidia El chimejo Disco Jordi Su señor esposa Todos los caribeños De la patina Salinas Que ya nos acompaña Ese yuca De la patra Ándale Queja Agoniza la comida Llegaron Los famosos Matos locos Ese bocinas Vadas Takeshi Jaime Diablo Ese pegajoso Vali Tiro El famoso Paco Palo Que le apestan las patas Igual que a Lugo Chilis Olor a café Adelante Adelante Que estoy tocando Estas son las que le gustan En los cielos y trompones Llegaron los cocolizos De la martalena Y Churra Estas son las cumpias Para los buenos bailes Porque ya basta de pan Con los mismos Toda esa banda Cacique Barrio de la Ascensión Y se para Ahí está para Dislacia El Pelón Y su chiquitito Chiquitito El Maestro De Catepe Ahí está para La gente El sonido Coloso Es el Lacerito Junior Acá van a Con el cielo Caribe 66 Fleximania Difendiendo El movimiento sonidero En los amigos Continuamos adelante En este cartel De supera casaco Si señor Por primera ocasión Llegaron los colegios